Lo remataron gente, y en mi cara, no pude salvarlo, te he fallado Anakin, te he fallado, Tomesa, te he fallado Anakin, lo siento Anakin. Ana gente, he fallado. Ándela, thank you. Gente, probamos el sabre de luz de Tarabida. Suena muy bonito eso, gente. Con esto, con esto. Vámonos. Me acuerdo que todo lo que pudo hacer, gente, pues. Ay, no, cambié de arma. No, 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 no quiero, esa arma no me gusta. Ya está. Está acá. Ahí sí, vámonos. Uy, estoy sin energía. Ándela, tú Anakin. Ay, buen Kenobi, eres mi última esperanza. ¿Qué estás, bro? Uy. ¿Cómo? ¿Cómo, gente? Le bajé 20. Reviéntalo. Vamos, será el último. Cárgame. Hazme tuyo. Let's go. Soy un manquito, gente. He muerto ya casi tres veces. Vamos, bro, vamos, bro. Vamos, bro. Uy, a mí me daba rabia son los de los arbustos. Harto de los arbustos. Vamos, gente. Let's go. Doctor Strens, me salvó, gente. Uf. No, no, un lobo. Es decir, un lobo. Ay, qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. Qué guapo. ¿Qué guapo. Creo que son bots. Creo que son bots, gente. Creo que son bots, gente. Nada. Reviento. Gente, pueden creer que aquí nunca he estado en mi vida. Pueden creer que aquí yo no he estado en mi vida nunca. Ah, un toque, gente. Tengo un gallo maldito, gente, ahorita. Uy. Uy. Tenía un gallo maldito. Vámonos. Sube. Sube. No puede ser. No puede ser. No puede ser Gente me da justo escopetazo Que fe Todos GG gente GG GG gente GG Lo único que voy a decir es que para lanzar la espada Para apuntarse si ya vi Que fe gente que fe Era hacer eso o escopeta No se si me iría mejor con escopeta O con el sabre de luz Si si GG gente Muy buena partida Ven acá ven acá Ven acá Ah no Muerto un listo Otro menos No son manquitos gente No puede ser La vida Eso Ahí está el otro No se me auge No se me auge gente Tengo un auge Muy mala Tengo gente Voy Wait a moment Llego Llego Bebe Let's go Hay enemigos aquí Enemigos En verdad Verídico Un toque Un toque Y con esa Muy mala Gente estoy dando unos Tiros Re buenos Ah un auge Por fin Mejor que la mía Thank you Vámonos Vamos por acá Cuidado Vamos por acá No Gente creo que por aquí Puede haber personas Pero creo que si tomamos esta colina de aquí arriba Va a ir muy bien Ven acá Gente si tomamos esta colina de aquí Creo que va muy bien gente Esta colina de aquí O sea tomamos Estamos Estamos bien Estamos muy pero muy bien Llega Sube Ratón asqueroso Vayamos ¿Qué tal Bruno? ¿Qué tal máquina? Tengo que tengo por aquí Bruno Hola ¿Cómo estás? Vamos por aquí Rodeamos todo gente Pero no pasa nada gente Rodeamos todo esto Si se dan cuenta Si se dan cuenta Que le estamos haciendo Uff Dos máquinas Se fueron Si yo esperaría aquí gente Y no una kill Yo ya O sea Yo estoy en una posición muy buena Aquí posiblemente No voy a poder bajar nadie A menos que vengan Todo el grupo A matarme Pero aquí si Pensamos bien gente Va bien Mírame Atrás de un perro Un lobo Esperamos Vale gente Vamos Ven aquí Ven aquí Ven acá Último grupo Gente Último grupo Y ganamos gente Último grupo No la jodamos Vamos A la guerra Tremendo Tremendo Bueno Bueno Por acá Tremendo 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 Uff No Dos quedan Que mal gente A ver, gente, si puede Barzán hacerla Morimos 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 Hemos muerto, gente Todos vos otra vez Ahí lo revientan, gente Ahí lo revientan Van a ver, lo revientan, gente Lo van a reventar No, no, no tienen ahí Así que, easy ¡Vamos, muchachos! Se ve mucho, gente Se ve mucho Es que ya van a revivir a todos Al que derrumbé lo van a revivir Y va a ser otra vez 4 contra 1 Y 4 contra 1, gente, va a ser imposible La gente ahora está en 4 contra 1 No matamos ninguno O sea, derrumbé a dos Y los dos se... Y los dos se... Revivieron otra vez Ahí está uno Aguéntalo No Un poquito manco Barzán Un poquito manco Barzán Aguéntalo Gracias.